10 años ahí, 10, 10, 10 horas, 10 horas esperando, porque el avión no sé qué pasó, y bueno, para que ya, para que el licor te cuente, ya. Ahora, llegando aquí a Cancún, bajo con mi hija, llega el gato Montez, y cuando la busqué, se la llevó, y me dijo, güey, me llevó con él. ¿Y qué tiene? Pero lo disfrutaste, estar con él, ¿no? Sí, sí. ¿A mi mamá para qué la quieres ver si siempre te viene a ver aquí? Bueno, pues si quiere decirle, papacita le anda, le queda nada. Ah, ya viejo, ya, siempre la ves, no te quejes. Me fui con el güero, estoy con él bien, él me vino a dejar al aeropuerto, oye, pero cuando llegué al aeropuerto, qué frías, hijo de madre. Llevo la tabla por mí, él estaba en montar grande gente, y ahí, hasta ahí ya mi lado, ya mi petlaca, ella fue la que no, él me la petlaca y la jalo. ¿Y eso? Pues, porquería yo estaba perdido. Ay, nada, ya no quiero la, ya, me quiero subir, y fiesta, tu leo, hice mis pilenas, las voy a ver, punto. Agarra la maleta para que ya se suba Ya ni caminar, ábrale Vámonos viejita ¿A dónde te vas a subir? Pues a su cuarto, vámonos A su cuarto, pues mira mi boca aquí al techo Súbele viejita Agarra que vengo a hablar contigo Paco Ey, vámonos ¿Vienes a recibir o qué? Vamos ¿Qué es usted? Ya no sirve Ya no sirve ropa que sacamos de tu closet No sirve ya esto Ya vente, vamos Ya estamos aquí con el viejito Vamos a entrar a su habitación ¿Cómo están mis queridos cabritos? Vengo a llegar con la sala Oye, pues que hay que ir a ver, qué loca Oye, deja, levanto Ya, vamos Vamos entrando al cuarto del viejito Viejito, bienvenido a casa Oye, ¿de qué? ¿De qué? Mira, ¿cómo está todo esto? ¿De qué? A ver que te voy a explicar Espérame, te voy a explicar ¿Sí la ves? No, esto estoy hablando en serio, viejo Tuvo problemas con su marido Y ya se separaron Se van a separar ¿Cuál es tan bueno que es? ¿Qué le hiciste? Ay, viejo, pon atención No, oye ¿De qué lado estás? ¿Del yerno de tu hija? Oye, pero ¿cómo? ¿Que se perdió? Sí, pues, espérame No sabemos qué vaya a pasar Por el momento Vas a compartir habitación Con ella aquí ¿Eh? Sí, sí Viejo, tienes que compartir habitación ¿Y dónde quieres que la meta? Pues allá con tu cuarto A ver, a ver, a ver Tranquilízate Vas a compartir espacio con ella De hecho, aquí en tu closet Abrele, ábrele ahí Para que vea a él Mira No Y aquí mis zapatos Saca tus zapatos ¿Dónde? ¿Cómo? Esa es porque llega Vamos a tirarme al baño Oye, aparte de mis pinturas Mis sentidos O sea, que llega tu sentido y todo O sea, oye, viejo, viejo, viejo A ver, ven, ven, ven Ven para acá un momento Ven para acá un momento A ver, vamos a grabar aquí tantito Voy a voltear la cámara A ver, vamos, espérame Vamos a hablar con el viejo, viejito Tienes que tranquilizar Y tienes que ser solidario Ella va a dormir de este lado Y tú del otro lado No, viejita Ustedes ven en el lado Porque ahí me quieren hacer leña Saca y chavala No, pero ¿cuál leña? Viejo Papá Viejo, párate No, no, no Por eso, ven, mi hija Sabe a mí contigo O sea, a mí con los niños O que se vaya allá abajo en la sala O al garaje Ahí está Viejo, estás hablando en serio Ahí están sus chamarras también, mira Ahí ella puso sus chamarras No, papá, no No Viejo Viejo No Viejo, contálate Viejo, que es la niña contigo Allá, al garaje Viejo No No, es mi ropa No, es que el niño le hice permiso a alguien Me dijo que si quiero quedarme aquí Aquí Viejo Viejo Oye Ahora sí Mira nomás Viejo Te vieron Bueno Y ya, amigos Ustedes que sea justo Que quieren hacer leña de árbol caído Joder, ¿quién es el árbol caído? ¿Quién es el árbol caído? Yo ¿Tú? Yo Qué bárbaro ¿Cómo lo ves? Ay, papá Quien quiera compartir cuarto contigo Ya tengo mi casa ¿Qué creí? ¿Ah, no lo creíste? No lo creíste No No creíste, viento Mi ropa y todo aquí Hasta ver qué le decían Pero yo No le quedé cariño No, sí lo creíste Lo que pasa es que ya no te quiere Y ahora se quiere ver tan mal No, no creíste que me voy a quedar aquí contigo Ahora con ellos Pues sí Me hiciste enlojar Pero yo dije No, se están dapiendo ¿Están qué? Me están dapiendo No, pues si no es verdad Ahora sí es cierto Ahora sí me voy a quedar Ahora sí me voy a quedar Ahora sí me voy a quedar Algaraz ¿Qué? Métan mis cosas Métan mis cosas ¿Cuáles? Les hicieron que no me... Métela No, es porque ya no sirve Órale ¿Qué? Mételas mis cosas ¿Me vas a ayudar? Mételas tú, viejo No, te alve Yo no lo saqué Vea No hay que... Que... Si no quieres que me enoje más Eh, eso Y fuera cola Bueno, yo te digo contigo No, yo te quedé contigo No, yo te quedé contigo ¿Qué? Te quedé contigo ¿Qué? 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 No, no, no No, no No, no No, no